Hola amigos, nuevamente en mi canal, hoy con Pedro Guevara, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Hola Pedro, cuéntanos de ti. ¿Quién es Pedro Guevara? Yo soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy una persona en todo momento, soy sincero, me gusta ayudar a las personas en todo el objetivo de la vida. Y que aprender siempre, todos los días aprender algo, y sobre todo siempre mantener la humildad, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener, los seres humanos. La Psicología, la Psicología es muy apasionante, muy profunda, tiene que ver mucho, obviamente, con nuestra conducta. ¿Cómo te sigues tú la Psicología? ¿Por qué estudias Psicología? Se estudia Psicología porque los seres humanos somos personas complejas, todos pensamos diferente, todos tenemos cosas diferentes, y pues muchas veces se necesita comprender la conducta para poder abordar esas situaciones, puede llegar a ser difícil. ¿Me han contado que apenas pese a un coach? Sí, yo realicé un informador coaching con la Sociedad de Psicología Clínica y para la CEDA. Interesante ese método, esa disciplina. ¿Qué es el coaching para Pedro? El coaching para mí, de acuerdo a la conclusión que he llegado, tanto desde el punto de vista, de la psicología como el coaching, es que es una herramienta que se utiliza para que las personas puedan mantener su motivación, siempre enfocada en un objetivo para poder llegar a eso. Eso es el coaching. Interesante. Pedro, ¿qué nos dirías nosotros, bueno, tú también en parte de Venezuela, en esta situación que estamos viviendo, ¿cómo presides tú a ayudar nuestra parte psicológica a enfrentar esta crisis que está en la Venezuela? Yo creo que es importante tener en cuenta la empatía, el sentir, el saber que el otro siente lo que uno siente, el saber que todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Entonces, si somos más empáticos con lo que el otro siente, se nos va a ser mucho más difícil ofrecer a gente los otros fines, porque por allí se pierde el respeto, porque falta esa empatía, de saber que el otro siente igual que uno, que el otro también puede tener un punto de vista diferente, pero no lo tiene que respetar. Y pues, teniendo en cuenta que todos somos venezolanos, todos somos seres humanos que sentimos, que tenemos creencias, un sinfín de valores que... ...y el objetivo es colocar la vida así correctamente, pero toco un punto muy importante como el de cualquier día, y queremos respetarnos al tiempo ya necesario, donde nosotros debemos de concienciar que somos humanos, y que somos humanos, también cometemos nuestros errores, pero también debemos de limar a ustedes, y sacar a ustedes adelante este país muy grande que se llama Venezuela. Gracias Pedro. Aquí abajo van a ver la dirección de Facebook para que la puedan contactar, es una grata persona, es una persona muy culta, y una persona de mucho valor para nuestro municipio de Pedro Saraje. Gracias Pedro. Gracias. Gracias. Gracias.